12 y 40 de la mañana de este miércoles, el último de septiembre, se lo veníamos anunciando, vamos a hablar de estética con una de las personas más reputadas en este ámbito, el doctor Manuel Herrero, él es el director de la clínica Herrero, es muy conocida especialmente por dos cosas fundamentales, todo lo que tiene que ver con cirugía plástica, estética y fundamentalmente la cirugía reparadora, además de tener esta clínica que es privada, está como tutor de residentes dentro del hospital Virgen Macarena, donde además hace pues toda esa cirugía reparadora tan importante en la recuperación psicológica de personas que por ejemplo han sufrido un cáncer de mama o un tumor en el rostro. Muy buenas tardes doctor, muchas gracias por hacernos un huequecito que sabemos que es muy complicado para usted. Buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias a vosotros por invitarme. Doctor, estamos hablando de la importancia, cuando decimos muchas veces cirujano estético, parece que es algo frívolo y sin embargo la estética vinculada con la psicología puede marcarte la diferencia en que estés en armonía contigo o no. Hombre, evidentemente algo frívolo, lo que es la cirugía estética yo no lo considero, está claro que nosotros ayudamos a personas a mejorar su calidad de vida y también está claro que la mayoría de las intervenciones de cirugía estética no las hacemos por restrictos motivos de salud, en el sentido de que podrían vivir con ese problema, con ese defecto toda su vida, pero evidentemente no se trata tan solo de vivir más, también se trata de lo que vivamos que estemos a gusto, que vivamos bien, que nos sintamos bien con nosotros mismos y ahí sí que entramos nosotros y jugamos un papel importante. Hombre, dentro de mi trabajo vemos casos que también yo sí que consideraría frívolo llamar cirugía estética a algunas de las intervenciones que nosotros hacemos porque la verdad que solucionamos unos problemas bastante serios y luego pues nada, sí que es verdad que todo lo que se considera cirugía estética entra fuera de lo que es el ámbito de la seguridad social y supone un desembolso económico para muchos pacientes, pero bueno, ahí intentamos ofrecer el mejor servicio posible por la mejor calidad posible y por el mejor precio posible. Doctor Herrero, le estábamos preguntando por el cáncer de mama a una chica joven, 30, 35 años, le cortan su pecho y esa persona tiene que seguir viviendo el resto de su vida y queriéndose sentirse atractiva para ella y para el resto de la sociedad. ¿Tiene solución? Hombre, tiene solución, la mayoría de las veces, pues no una solución completa al 100%, pero podemos ayudarla bastante mediante las técnicas de reconstrucción de mama que existen. Hoy en día pues se están proponiendo sobre todo reconstrucciones de mama de carácter inmediato, es decir, en el mismo acto en donde se estirpa el tumor, se estirpa la mama, pues empezamos lo que es la reconstrucción para que dentro de lo que cabe, pues esa mujer, pues esté el menor tiempo posible, pues con su cuerpo... ¿Amputado de alguna manera? De alguna manera, ¿no? Amputado de verdad. Así que lo que hoy intentamos es, dentro de lo posible, una reconstrucción inmediata y está claro que siempre que no influya para nada en el tratamiento oncológico. No debemos nosotros interrumpir lo que es el tratamiento que puede curar a la paciente del cáncer. Pero sí que es verdad que se están consiguiendo cosas muy interesantes y las mujeres que se someten a estos tratamientos, pues están bastante satisfechas dentro de lo que es todo el tema del cáncer de mama, que es una auténtica tragedia para muchas mujeres. 607-509-034, ese es el teléfono en el que os podéis poner en contacto con nosotros a través de un audio WhatsApp, a través de un mensaje de texto, 607-509-034, para que el doctor Herrero le conteste en directo cualquier tema que tenga que estar relacionado con la cirugía plástica, estética o reparadora. Doctor, estamos hablando de quizás el tema del pecho, las intervenciones mamarias están siendo las más reclamadas en este momento por las mujeres. ¿A qué se debe eso? ¿Son modas también estéticas? Vamos a dejar, ya hemos pasado un cáncer de mama que sí que es verdad que es algo muy drástico, pero el tema de la estética, ¿por qué hay tanta obsesión con ponerse pecho o incluso quitarse? Hombre, lo del tema de las modas yo no creo que sea una moda, yo llevo ya unos cuantos años en este mundo y desde siempre ha sido el tipo de tratamiento de cirugía más demandado. ¿El por qué? Hombre, está claro que existen soluciones con bastante éxito, podemos ofrecerle unos tratamientos en donde podemos mejorar bastante el aspecto de la mujer y está claro que en el ámbito de la mujer es una parte importante de su anatomía, no solo de su anatomía física, sino también teniendo en cuenta la esfera psicológica y la intimidad, donde juega un papel importante lo que es la mama para la mujer. Yo creo que por esas dos razones, porque es una zona del cuerpo importante en su desarrollo diario y en su vida íntima y en que podemos ofrecerle soluciones sencillas, fáciles. Está viendo las imágenes que estamos poniendo, ¿no? Bueno, sí, pero ya te veo la cara. Y cuando las ves yo digo, ¡ay, Dios mío! En fin. Y yo sé que a ti te llama mucho la atención, pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Y no pasa nada, está estupendo eso. No pasa nada, hay que hacer las cosas bien. Es que nos están diciendo que están llegando ya muchas llamadas, 607-509-034. El doctor Herrero les responde. A ver, ¿qué nos están preguntando? Muy bien. Buenas tardes, Elizabeth. Ante todo, felicitarte por el programa. Quisiera preguntarle al doctor Herrero por una reducción de pecho. Tengo una 110D y mido 1,50. Y la verdad es que me da un poco de miedo el poso operatorio. Quisiera que me aconsejara. Gracias. Un saludo. Bueno, la intervención de reducción de pecho, como prácticamente todas las intervenciones dentro de lo que es la mama, no es una intervención de alto riesgo. No estamos tratando ningún órgano vital, no es como operarse, no sé, del corazón, quitarse un tumor de la cabeza. En ese sentido, pues está tranquila. Tampoco la consideramos a 100% como una cirugía estética para mejorar el aspecto estético, que sí, que lo intentamos mejorar y lo normal es que se mejore bastante. Sino también, con la talla que me ha comentado esta señora, probablemente tenga dolores de espalda, problemas a la hora de la ropa, el sujetador se le clave en el hombro, no vaya con una postura normal a la hora de caminar, que tenga posturas viciadas, con lo cual incrementa todavía más el dolor de espalda. Y sí que es verdad que todo ese tipo de molestias, si bien muchas veces no conseguimos quitarlas del todo, pero las aliviamos enormemente. Por lo tanto, hombre, el principal inconveniente que yo veo en esta intervención es que existen varios tipos de técnicas para reducir el pecho, pero prácticamente todas, hay que dejar unas heridas y una serie de cicatrices. Y esas cicatrices, pues hay que aceptarlas. Nosotros, como cirujanos plásticos, procuramos que esas cicatrices estén en una zona y las tratamos de cierta manera. ¿Debajo del pecho, la areola? La técnica que más cicatrices deja es un alrededor de la areola, una que va desde la areola hasta el surco submamario, hasta la zona donde se pliega la mama, y otra que viene por el surco submamario. Esas cicatrices al principio son muy llamativas, pero con el tiempo también es verdad que se van, lo normal es que se vayan disimulando bastante. Cada persona después cicatriza de una manera y hay que tener ese reparo. Con la talla que me ha comentado, yo creo que se puede beneficiar mucho de la intervención y hay que tener el respeto a cualquier cirugía. Tiene riesgo, como toda la cirugía, pero sí que es verdad que es una cirugía que no es de mucho riesgo. En cuanto al miedo que tiene a la recuperación, decirle que no es una intervención que tenga un postoperatorio doloroso. Por ejemplo, un aumento de mama, una chica que no tiene pecho y la sometemos a una intervención de aumento de mama, el postoperatorio, sobre todo los dos o tres primeros días, es bastante más doloroso que en una reducción de mama. Sí que es verdad que habrá cosas que no puede hacer en unos cuantos días, ¿no? Tendrá que tener una serie de cuidados, porque hay heridas y cicatrices que habrá que cuidarlo. Lo mejor hasta que recupere su vida normal, laboral, pues sí que pueden pasar entre dos y tres semanas. Pero doloroso el postoperatorio no es. Tenemos otra llamada, 607-509-034, el doctor Herrero. Enhorabuena por tu programa. Quería hacerle una pregunta al doctor. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Me quiero hacer una abdominoplastia y una reconstrucción de pecho. ¿Me aconseja usted que lo haga dentro de la misma operación? Muchas gracias. Bueno, se puede hacer. Pues, evidentemente, antes de cualquier intervención quirúrgica hay que hacer un estudio preoperatorio para ver el estado de la paciente. Ni la abdominoplastia. Hombre, la reconstrucción de pecho no sé qué tipo de reconstrucción. Yo supongo que lo que me estará comentando será una reducción o una elevación del pecho. Si es así, ni la reconstrucción del pecho supone, ninguna de las dos son cirugías de alto riesgo. Así que es verdad que conlleva muchas cicatrices, muchas heridas y un tiempo quirúrgico, pues, bastante elevado. Haciéndose las dos intervenciones al mismo tiempo, pues, habría que hacerla con una anestesia general, varios días de ingreso. Pero, bueno, se puede... ¿Mojándose usted le diría que mejor separado? Si se lo dijera a su hija. ¿Separado o junto? Es que no hay ningún problema, si no existe una anemia previa, no existe una enfermedad de base, es una persona sana, no fuma. En fin, una serie de condicionantes que en ese caso sí que le diría que hace una cosa y luego la otra. Tenga en cuenta que luego hacerse las dos cosas a la vez tiene una serie de beneficios también. Sobre todo el tiempo de recuperación se disminuye mucho a la hora de pérdidas de jornadas laborales, se reduce bastante. Entonces, yo de inicio le diría que se puede hacer, pero con reparo. Está claro que debería de reunir una serie de requisitos muy estrictos. Tiene una cara muy expresiva y yo no sé si está diciendo mejor, si no está trabajando, tómate el tiempo para una y luego para otro, ¿no? No, exactamente, porque bueno, uno puede no estar trabajando, pero su tiempo es igual de valioso. También es verdad. Y a estas cosas hay que dedicarle tiempo. Si no estás dispuesto, dispuesta en este caso, a perder unos cuantos días en recuperarte, pues mejor no te hagas nada. Tenemos muchas preguntas, doctor. 607-509-034, díganos. Hola, me gustaría saber cuál es la técnica más avanzada para eliminar la grasa. Bueno, para eliminar la grasa la técnica. Deja de comer. La técnica más avanzada es dieta y ejercicio. Pero cuando estamos hablando de lo que se llama la lipodistrofia, grasas localizadas, porque yo como cirujano plástico que se dedica también al tema de liposucciones y tal, decir que todo este tipo de técnicas no deben sustituir, vamos, no deben considerarse como técnicas para perder peso. Hay que procurar, hay personas que vienen preguntando, ¿qué quiere hacer una liposucción de aquí y de allí? Y en realidad lo que quieren es perder peso, porque no tienen un acúmulo localizado de grasa. Bueno, dicho esto, una vez que hemos valorado que existe un acúmulo localizado de grasa, una lipodistrofia que llamamos nosotros, pues analizar a ver cuál es el método más adecuado. Lo primero que se le pregunta a la paciente es que si ella pierde peso, ese acúmulo desaparece, está claro que no proponemos ningún tipo de actuación agresiva. Dentro de las actuaciones, supongamos que incluso adelgazando, las cartucheras, como tú me comentabas, hay personas que incluso adelgazando se le notan más las cartucheras, entonces ahí sí, la única manera de eliminar esa grasa, pues son mediante técnicas más agresivas. ¿Cuáles son las técnicas más avanzadas? Hombre, yo desde los años que llevo en la cirugía plástica, todas las técnicas se basan en lo que es la liposucción. Es cierto que a lo largo de los años han aparecido técnicas de liposucción un poquito mejores para determinados casos que otras, como puede ser la liposucción asistida con láser o la técnica baser, que es una técnica que se está ahora poniendo muy de moda y que yo la verdad no tengo experiencia, he ido a cursos, he visto algunos resultados y la verdad que son muy alentadores, pero parece que hoy en día la técnica baser es la que se acabará imponiendo, que es a base de ultrasonido. Habrá que verlo también, lo vuelvo a repetir, que es una técnica novedosa. ¿Y la de la congelación, doctor? Yo eso no creo que sea adecuada, ni lo que, ni la, bueno, por ejemplo, está la cavitación, la radiofrecuencia, no es que no sean adecuadas, sino sirven para problemas muy leves, muy localizados y no para todo el mundo. La última pregunta, doctor. Venga, que vamos ya mal de tiempo, nos está esperando Nicolás Sala. La última pregunta para el doctor Herrero. Buenos días, soy Sonia. Hay una pregunta para el doctor Herrero. Si es normal que después de un estiramiento de cara se inflame demasiado y ¿qué puede hacer uno en ese caso? Hombre, es normal que ante un lifting facial o un estiramiento se inflame la cara. Que se pueda inflamar más o menos, eso dependerá sobre todo de, bueno, de la calidad de los tejidos o del tiempo de cirugía. A veces tardamos más tiempo del que nos gustaría porque estamos tratando lo mejor zonas que ya han sido tratadas con otra serie de tratamientos o incluso que se han hecho previamente otro estiramiento. Entonces es normal que se inflame más. O sea, que se dematice, que se inflame la cara es rigurosamente normal. Los días que puede estar eso hinchado, yo siempre le digo a los pacientes que se somete a un estiramiento facial que durante un mes aproximadamente no pueden, o no deben, no es que no puedan, no deben, no van a estar normales. Ese edema todavía no habrá bajado lo suficiente como para que puedan hacer una vida social normal. Que se hinche más o menos, sobre todo, depende mucho, mucho, mucho de cada persona. Hay personas que a poco que se dan un mínimo golpe, hacen un cardenal, un hematoma grandísimo y tardan muchísimo tiempo en quitarse y hay personas que con ese mismo golpe prácticamente no hacen ni hematomas ni nada. En ese sentido es muy variable. Doctor Manuel Herrero, son las 12 y 57 de este miércoles 30 de septiembre. Tenemos muchas llamadas, disculpad de verdad, no nos da tiempo porque además el doctor a cada paciente les quiere dar su tiempo de respuesta y es complicado, pero voy a intentar comprometerlo para que esté con nosotros aquí cuantas más veces pueda durante, al menos una vez a la semana, si puede, que no puede, una vez cada 15 días. Yo he encantado. Vamos a intentar lo que esté aquí con nosotros porque la acogida nos estáis diciendo que, bueno, porque es buena y que os gusta. Encantado y veo que hay mucho interés en este tipo de cosas y a mí, bueno, pues yo he encantado de responder las preguntas y he encantado, por supuesto, de estar aquí contigo. Pues doctor Manuel Herrero, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos veremos pronto, si no aquí, pues les llevaremos las preguntas hacia su despacho. ¿Vale? Porque sí que les digo que ha sido complicado traérselo porque es la hora específica en la que está con sus intervenciones. Como saben, Nicolás Sala para nosotros es la memoria de Sevilla. Nuestra compañera Cristina H. ha estado con él durante, bueno, pues durante esta semana recuperando algunos de sus momentos que van a ser interesantes de memoria de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestros personajes. Ahora mismo nos dejamos con Nicolás Sala y después nos iremos a publicidad, volveremos porque estamos con José Antonio Esquina que también va a hablarnos de la historia, pero en este caso será de episodios históricos que nos han vinculado a Sevilla con el resto de Hispanoamérica. No se vayan, queda mucho por venir y, perdón, se me olvidaba anunciarles que ya tenemos aquí a Esperanza Fernández, grande cantaora donde las tengamos con Enrique Pavón porque este fin de semana vamos a tener también pues un festival de Flamión con Alcalá de Guadaira que no se lo pueden perder, como están viendo a mediodía, está que no para. La barrillada de Pío XII es una barrillada con unas circunstancias sociológicas muy trascendentes para la historia de Sevilla. Se construyó entre 1956 y 1959, es decir, un poquito antes de la transformación originada por el Tamarquillo, pero pertenece, diríamos en el tiempo, pertenece a ese momento histórico en el que Sevilla se transforma por completo como consecuencia de la brigada del Tamarquillo. En esta fotografía aérea, espléndida por cierto, podemos ver la brigada de Pío XII vista desde el noroeste de la ciudad hacia el norte. Vemos a la izquierda en el centro la plaza de Alcón, el conde de Alcón, que fue el presidente del gran patronato de Casa Barata durante muchísimos años y que fue la entidad, como hemos dicho antes, que construyó la barriada de Pío XII entre el 56 y el 59. Este es un momento de la inauguración del barrio, el 23 de noviembre del año 58, concretamente. Vemos que todo el vecindario se volcó con el acontecimiento, que fue precioso. Y aquí tenemos la presidencia del acto. Hay personajes que por sí solo tienen ya una historia en las páginas de Sevilla. Vemos al conde de Alcón, de pie, hablando, y sentado vemos en el centro al arzobispo de Sevilla, un señor Buenemogreal, que fue el gran valedor, hay que decirlo, el gran valedor de toda la labor social que hizo el real patronato de Casas Baratas durante los años cincuenta y tantos hasta el 75. Esta es una vista preciosa de la calle Conde de Alcón. Las diferencias con el momento de actuar, donde ya los coches no dejan sitio para nada y las circunstancias son distintas. Pero fíjense cómo era esta calle en 1959.